Hola a todas, buenas tardes. Yo me encuentro aquí en Zaraqui hace un fresquito, o sea, se está de a gusto que no lo sabéis vosotras. Bueno, vamos a comenzar con este vestido tan bonito que han traído verde con este estampado de flores. Tiene un precio de 59,95 y luego más o menos, más o menos de ese mismo estampado, solo que con el fondo blanco, vais a poder encontrar, bueno, pues este conjuntito tan mono que tiene la camisa y el pantalón cortito. Luego por 25,95 vais a encontrar estos pantalones que han traído en estos tres colores. En beige, luego tienen este blanquito que os voy a enseñar y también en verde. Han traído también estas sudaderas a 17,95. Luego también vais a poder encontrar estos conjuntitos que los he visto en la página web y quedan monísimos puestos a 29,95. Cuesta la blusita y os voy a enseñar por aquí también el pantalón para que lo veáis. A ver qué precio tiene también, 29,95. A ver qué seguimos viendo por aquí. Qué fresquitos está. Es que no os imagináis lo guay que se está aquí con el aire acondicionado. O sea, es que da gusto de verdad darse un paseíto por Zara. 29,95. Esas camisas que tenéis muchísimo calor, que no lo aguantáis. Oye, veníos a Zara, de verdad. O sea, pasáis un ratito como muy agradable, os lo digo yo. Pero bueno, qué sorpresa. Y este vestido tan bonito. Este no lo había visto yo. Bueno, cómo lo voy a ver si todo es de la nueva colección. Pero este me lo voy a probar. Esperad al final del vídeo que ese vestido me lo voy a probar porque es muy chuli. Me gusta mucho. Luego han traído este, por ejemplo, a 29,95. Luego han traído este también, en dos colores. Por lo que estoy viendo también, de escote en pico, cortitos. Y bueno, pues todos estos que estoy viendo, por lo que veo aquí en el percherito, tienen un precio de 29,95. Lo habéis visto también, que me lo acabo de pasar. Lo tienen también en verde kaki, que también es muy mono. Luego tenéis este en rosa. Luego este que han traído también. Mirad. Bueno, ya sabéis que el nido de abeja es tendencia. Donde quiera que lo pongan, ¿eh? Ahora. Bueno, os prometo que me he llevado una sorpresa cuando he llegado Zara. Porque he visto que ya casi toda la tienda está con la nueva colección. Os tengo que recordar que, por supuesto, todavía quedan prendas en rebajas. Que podéis encontrar algún chollete. Ya os digo yo que he visto algún vestidito, que a lo mejor en la página web está 39. Y lo tienen también en la parte de rebajas bastante más barato. Por eso yo siempre os digo que os paséis por la tienda. Porque vais a encontrar alguna prenda que parece que no, pero como que sí. Que está rebajada. Que ya os lo digo yo, que lo vi ayer. Entonces yo os animo. Os animo todavía a que podéis encontrar de verdad verdaderas gangas. Que podéis utilizar, que todavía nos queda bastante de calor, ¿eh? Que parece que no, pero todavía nos queda bastante. Entonces, venga. Os animáis y os venís un ratito a Zara. Bueno, y ahora voy a terminar con este mono en color marrón. Que tiene un precio de 39,95. Por aquí tenemos este vestido. Es muy parecido a un patrón, a un vestido que me he comprado yo. Ahora se llevan un montón. Además es que son también súper cómodos, súper fresquitos para este calor que hace. Y yo os lo aconsejo. Además aquí tienen un montón de estampados y de colores. Madre mía, los cinturones que estoy viendo de verdad de Zara. Este os lo tengo. Es que son obras de arte por 19 euros. Os lo digo de verdad. He visto otro por ahí que, madre mía, qué preciosidad de cinturones han traído. Bueno, luego tenemos esta blusita por aquí también. A ver qué precio tiene. 25. Bueno, os tengo que decir una cosa. Madre mía, es que estoy alucinada cómo os gusta Zara. En cuanto subo un vídeo de otra cosa, me empezáis a decir. O bien que no os gusta. O que por qué me he ido a esa tienda. O sea, me decís cantidad de cosas. Pero es que yo, tenéis que entender también que tengo que hacer vídeos para todo el mundo. No, yo sé que la mayoría de mis suscriptoras les encanta Zara. Y por eso, pues yo me dedico más a hacer vídeos de Zara. Se nota también que cuando yo voy a Zara, pues hago los vídeos con muchísima ilusión. Porque es ropa que yo me pongo y que voy a comprar frecuentemente. Tengo mucha ropa de Zara en mi armario y yo sé que os gusta mucho. Pero también tenéis que entender cuando hago otros vídeos. Oye, nos pongáis así, hombre, que tengo que hacer vídeos para todo el mundo, eh. Venga, por favor, eh. Bueno, ahora estamos en Zara y estamos disfrutando. Pero entendedme también, ¿vale? Cuando haga otro tipo de vídeos. Bueno, por aquí tengo este mono tan bonito. Es en color gris. A ver, también han traído estos conjuntos en tres colores. Es, como estáis viendo, bueno, pues la parte de arriba con botones de escote en pico. Y luego esto, que yo creo que es un pantalón. Es un pantalón, ¿no? Lo han traído en blanco, en negro y en gris. Y, bueno, pues todos los conjuntos. La parte de arriba tiene un precio de 19,95 y también el pantalón. No sé cómo quedará. Tiene pinta de ser elástico y de que queda bien. Bueno, vamos a ver este bolsito trenzadito por aquí que tiene un precio de 39,95. Y luego, bueno, pues tenéis estos conjuntos que ya sabéis que son tendencia. La camisa con el pantalón cortito. Así también muy fluiditos. Y, bueno, pues este ha llegado nuevo también. Tiene ese ribete que estáis viendo en el pantalón. Bueno, han traído unos pendientes más monos que os voy a enseñar. Mirad, tienen este, por ejemplo. Imagino que costarán 12,95. Sí, como cuestan siempre. Es que son monísimos. No me digáis esto por la noche. Bueno, luego tienen estos. Mirad estos. Qué pasada. Estos los han traído en negro y en este color cremita. Que, de verdad, o sea, es que me alucinan. A 17,95. Bueno, ahí vais a encontrar todos estos vaqueros que os estoy grabando. Bueno, como veis, tienen tres tonos de azul diferentes lavados. Y tienen un precio de 25,95. Bueno, por aquí os enseño este mono en color verde. A ver qué vemos también en este percherito. Mucho verde militar. Qué bonitas esas sandalias doradas y negras. Me encantan. A ver, ¿qué encuentro por aquí? Esto, por ejemplo, esta blusa blanca con las flores negras. Tiene un precio, es de escote nube también, y tiene un precio de 27,95. Algo fresquito. Que no nos dé calor. Lino. No podía ser de otra forma. Pues aquí tenemos estos pantalones que tienen un precio de 29,95. 25, una blusa en color negro por aquí a 25,95. A ver qué más veo aquí separando las perchitas. Estas del mismo estampado de la blusa. O sea, que si os queréis hacer un conjunto, pues que sepáis que lo tenéis. Tiene un precio de 29,95. A ver, luego tenemos por aquí este top de hilo. Que tiene un precio, qué bonito, de 17,95. Y continuamos. Bueno, esto es como una camisa y lleva el chalequito. Yo recuerdo una versión así como similar en invierno. Me da la sensación que vi. Bueno, luego estos pantalones cortitos me encantan. Las bermuditas de Zara con pinzas porque quedan de verdad ideales. Y sacamos por aquí también este vestidito en color negro. Mirad cómo llevaba la espalda. Y abierta, quiero decir. Y vamos a ver qué precio tiene. A ver. Bueno, y por aquí un vestido con estampado también de flores. Igual tenéis la falda y la blusa que la hemos visto antes. Con manga bullonada. Tiene un precio de 29,95. Más pendientes, bonitos, por aquí. Que tienen un precio de 12,95. Y este chalequito forradito. Que no se nos quede por ver absolutamente nada de la nueva colección. Bueno, a mí me encantan las bermuditas. Y me encanta que hayan llegado estas con su cinturoncito. Están súper bien de precio. Ya os lo digo siempre. 22,95. Y estos tres colores son ideales para tenerlos en el armario. Y cuando haga un poquitín de calor. Cuando empezó a hacer calor. Ya te plantas tus bermudas. Y va súper bien vestida. Te pones tu camisa encima. Y vas genial. Aquí nos han dado la opción de poder combinarlas con estas camisetas. Vamos a ver qué precio tiene. Bueno, pues también están muy bien. A 12,95. Y sí, obviamente. De los mismos colores de las bermudas. Para que las combinemos. Bueno, por aquí estas sandalias. Que os tenía que enseñar yo de cerca. Faltaría más. Pero es que yo no me las puedo comprar. Pues ya me compré el otro día las otras doradas. Bueno, más pantalones fluiditos. De esos que nos gustan ahora en verano. Que no nos dan calor. Este primero. Que me he fijado yo bien. Tiene un precio de 22,95. Pero es diferente al resto que está aquí detrás. Estos tienen un precio de 19,95. Lo vais a encontrar en beige. Lo vais a encontrar en verde militar. Que sería este. Y os voy a enseñar la etiqueta. Y después en negro. Bueno, voy a continuar con este percherito. Y con el siguiente. O sea, ya me espera trabajito. Pero es que ya sabéis. Que yo os lo quiero enseñar absolutamente todo. Lo que han traído. Porque yo sé que todas estáis muy interesadas. Porque hasta el otro día que os comenté. Que me encontré a esas dos chicas aquí en Zara. Y me dijeron lo que les gustaba en los vídeos de Zara. Dice, es que a veces no tenemos tiempo. Y o sea, es real que nos ayudas. O sea, es que yo muchas veces estoy buscando algo. No tengo tiempo. Porque salgo de trabajar tarde. Y me pongo por la noche tus vídeos. Jolín. Y más de una vez me has solucionado la papeleta. Y a mí eso, la verdad, me hace enormemente feliz. Aparte, también me hace feliz. Porque yo cuando vengo a grabar. Pues siempre pico con algo. Yo no sé cómo me las apaño. Pero yo siempre salgo con algo. Siempre se me antoja algo. Lo peor de todo. Pues que cuando salgo ya tengo en la mente. Lo que quiero para la próxima vez. Que eso es lo peor de todo, ¿sabéis? Porque yo digo, no, no. Si yo solo voy a grabarles las cosas. Que es lo que me gusta hacer. Pero no. Pero no. Porque ya no solo es que salga porque me compre algo. Sino que empiezo a pensar. Pues para la próxima vez que venga yo. A grabar el siguiente vídeo. Me voy a comprar no sé qué. Y ya llego y vuelvo a ver novedades. Y así mi mente está constantemente pensando en esa prenda de Zara que va a ir a mi armario. O sea, de verdad que es muy fuerte. Pero bueno, hijas. Es que, a ver. Es que es lo único que me gasto y el dinero. En la ropa. Bueno, y en irme de vacaciones. Que me gusta también mucho irme de vacaciones y salir por ahí. La verdad, me encanta viajar. Y si es con mi familia, pues mucho mejor. Y que mis hijos conozcan nuevos lugares. Que tengan esa cultura. Qué importante es viajar, ¿verdad? Y conocer nuevas costumbres, nuevos idiomas, nuevos dialectos. Su cultura gastronómica. Sus edificios más emblemáticos. Sus paisajes. La verdad es que nosotros disfrutamos mucho. Y cuando podemos, pues lo hacemos. Bueno, pues voy a continuar enseñándoos más novedades de Zara. Porque, madre mía, me he ido 10 días de vacaciones. Pero, señor, es que he llegado a Zara y ya estaban todas las novedades. Y vosotros diréis, obviamente, Nayade, no te van a esperar a ti, ¿no? Para poner las novedades. Pues yo lo entiendo. Pero la verdad es que está toda, toda la tienda llena de novedades. Cosa que me hace muy feliz, la verdad. Porque, oye, pues tengo para enseñaros muchas prendas nuevas. De esas que os gustan muchísimo. A ver, esta falda con este, es una mini faldita. Con este print de Zebra. Tiene un precio de 22,95. Yo os digo la verdad. Que yo, lo que más feliz me hace de estos vídeos. De cuando vengo a grabar estos vídeos. Es que voy descubriendo a la vez que vosotras. Porque yo no he venido antes. O sea, yo me invito a la tienda y me pongo a hacer el vídeo. Que no suelo repasar yo antes las prendas. Ni muchísimo menos, ¿sabéis? Y entonces voy descubriendo con vosotras todas esas prendas. Bueno, y por aquí unos zapatos. Me voy a agachar aquí un momentito. Unos zapatos destalonados en color blanco. Estas dos blazers por aquí que están súper bien de precio. A 39,95. Tenéis en negro. Y luego tenéis esta estampada también. Al mismo precio. Os voy a enseñar más zapatitos. Más sandalias por aquí. Bueno, estos dos conjuntos monísimos. Por cierto, de top con el pantalón de tiro alto. Que este sí lo he visto. Como queda. Queda genial. Yo lo he visto el conjunto entero. Una chica que se lo estaba probando en color negro. De verdad. O sea, me parece genial. El top tiene un precio de 19,95 y el pantalón de 27,95. Este sería el top. A ver si tiene el mismo precio. Yo lo miro. Sabéis lo de siempre que os digo que hay veces que varía. Depende del color también el precio. Bueno, os voy a enseñar este vestido. Veis, también monísimo. Pero ahora os voy a enseñar un jersey de rayas. Que vi ayer en la página web. Que queda monísimo. Bueno, este vestido tiene un precio de 39,00 euros. Luego han traído también estos bolsitos en negro. Con la tira en camel. Alguna de armudita. Veo por aquí también de tiro alto. Y este es el jersey que os decía. Ahora me voy a acercar para que lo veáis. Porque se lo vi a la modelo en la página web. Que el jersey por sí solo queda bien. Pero si lo ponéis con un cinturón a modo de vestido. Es que no sabéis lo bonito que es. Bueno, chicas. Yo he acabado con el vídeo. Pero me voy a probar el vestido que os he dicho. Que he visto al principio del todo. Y me voy a probar también un mono. Que he visto que creo que puede quedar muy bonito puesto. Esperadme. Este vestido nada más entre la Zara. Sabía que me lo tenía que probar. Es de algodón. Tiene una mezcla de lino. Las mangas abullonadas. Como veis. Con escote en pico. Lleva unos bordados preciosos. Esa manga debajo del codo. Bueno, tiene un precio de 49,00 euros. Luego he visto este mono monísimo. Nunca mejor dicho. No me podía resistir. Por cierto, las sandalias también las acabo de coger aquí para probármelas. Y bueno, pues como veis de escote en pico. Lleva un volante en la manga. Y por detrás se cierra con una cremallera oculta. Espero que os hayan gustado estas dos opciones. Nos vemos pronto. Besos de colores. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!